Conocer del reconocimiento de los pacientes por la labor de todas estas personas siente en piel propia lo que significa el agradecimiento de un paciente. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Junel, para ti y para toda la provincia Granma que nos asiste. Bueno, efectivamente también a nombre de todos los trabajadores del sector, pues bueno, le damos las gracias a esas personas que hoy están reconociendo en positivo la labor que se realiza no solo de los trabajadores de la salud, sino de todos aquellos trabajadores de otros sectores que también están de al lado nuestro trabajando en todos estos centros de aislamiento. Bueno, en las últimas 24 horas de las 828 muestras recibidas, 61 fueron positivas. Perteneciente a los municipios Pilón 18, Vayamo 12, Jiguaní 11, Manzanillo 6, Guisa 5, Niquero 4, Río Cauto 2 y Cautocristo, Yariboy arriba con uno cada uno. Por primera vez desde que estamos haciendo estos análisis acá y estamos enfrentando esta epidemia, hay un municipio que rebasa la cifra de positivos relacionados con el municipio Vayamo. Y es el municipio Pilón, un municipio pequeño, un municipio con una sola área de salud, que bueno, decir que hoy tiene 18 casos, es decir que la situación del municipio Pilón hoy es extremadamente grave en cuanto a la situación epidemiológica. Referir también que este número de casos ha salido por la búsqueda activa e intencionada que estamos llevando a cabo hoy en toda la provincia de los casos. Es decir que precisamente lo que se quiere es esto, como explicaron los expertos el día que estuvieron acá y como hemos seguido manifestándolo a los televidentes, lo que precisamente se quiere con esta pesquisa activa es la búsqueda activa de los casos, teniendo en cuenta que hay un grupo de personas que son asintomáticas o que os refieren muy pocos síntomas y muchos no los relacionan con la COVID de manera inicial. Sin embargo, con la búsqueda activa de estos casos y pensando siempre que toda la sintomatología que hoy nos encontremos tiene relación con la COVID, es que precisamente hoy se ha levantado esa gran cantidad de casos en Pilón, que es lo que precisamente se quiere. Y bueno, ya Pilón, el Consejo de Defensa de Pilón allí y todo el municipio como tal está activado y están tomándose acciones como el aislamiento de todos los contactos de estas personas, el aislamiento de los confirmados y se continúa con la búsqueda activa e intencionada de los casos. Hoy tenemos en la provincia ingresados 3.217 personas. Confirmados activos son 380 dentro de la provincia y 16 en la provincia de Santiago de Cuba. Sospechosos 469 y por contacto 2.095 personas. El total de confirmados ya en la provincia asciende a 1.503, de ellos autóctonos 1.308, viajeros 195, en la edad pediátrica ya 137. Se han dado alta en las últimas 24 horas, se dieron 389 altas y recuperados tenemos 1.123 pacientes. Hoy tenemos un paciente sospechoso de alto riesgo reportado de crítico estable. No tenemos más pacientes en el reporte de grave y crítico, solo uno de los que estaban reportados graves pues ya pasaron al reporte de cuidado. Esa es hoy la situación epidemiológica, Yunel, de acá de la provincia. Gracias, doctora. Una situación bastante compleja con estos 61 casos. Llama la atención, una vez más lo digo, pilón con 18 casos, vayamos 12 y jihuaní con 11. Son los tres municipios que mayor cantidad de casos reportan en las últimas jornadas. Doctora, varios televidentes muestran inconformidad a partir de la demora del resultado de su estudio de PCR, ya sea estando en los centros de aislamiento, en los hospitales, porque además al permanecer más tiempo allí, lógico, corre mayor riesgo de contagio de la COVID-19 en caso de que su PCR fuera negativo. ¿Qué respuesta se le pudiera dar a los televidentes a sabiendas de que el país, una vez más lo vamos a repetir, está haciendo un esfuerzo grandísimo con Granma, que no tiene laboratorio todavía, que va a demorar unos días, que cuando concluya la parte civil habrá que entonces esperar por el montaje tecnológico, esperar por la certificación del laboratorio. Y hoy hay carros que se mueven con muestras hacia Cienfuegos, hacia Ciego de Ávila, hacia Santiespíritu, hacia Holguín, hacia Villaclara. Pero bueno, la voz autorizada es usted y pudiera darle respuesta a estos televidentes acerca de este tema. Así es, Yonel. Desafortunadamente hoy una de las mayores insatisfacciones que tiene la población, con toda su razón, es en la demora del PCR. Nuestra provincia no cuenta todavía con el laboratorio, debe estar en la puesta en marcha del laboratorio, debe quedar aproximadamente un mes para que esto ocurra, o un poquito más, pero bueno, actualmente no tenemos el laboratorio. Lo cual hace que teniendo en cuenta el volumen de casos que estamos detectando, la cantidad de personas que se están aislando hoy y que está levantando la pesquisa como caso sospechoso, nos ha incrementado considerablemente el número de casos y por ende el número de muestras a estudiar. Lo cual ha sido necesario que el país, que el Ministerio de Salud tome estrategias para apoyar a la provincia en este sentido. Y hoy nuestras muestras se envían a diferentes laboratorios del país. Dígase Santiago, dígase YPK en La Habana, Artemisa, Mayabeque, Ciego de Ávila, Cienfuegos. Es decir, que tenemos muestras en prácticamente todos los laboratorios del país. Y lo cual hace difícil, porque solamente el transportarla de aquí hacia allá se transportan por carretera. Se trata de ser lo más ágil posible, pero eso conlleva siempre una demora. Ahora, repito, el volumen de casos ya es importante. Estamos hablando de que en esas provincias donde están esos laboratorios también tienen un número importante de casos. También tienen un número importante de muestras que procesar de esas provincias. Es decir, que no es que solo estén para las muestras que nosotros mandamos. ¿Cuántas muestras por lo regular salen en un día, doctora, de aquí de Granma? En un día salen entre 800 y 1.000 muestras. ¿Que salen hacia las otras provincias? Que salen hacia diferentes provincias. Entre 800 y 1.000 muestras. Hoy 1.194 se estudiaron. Gracias, José, por ese dato. Dice un mensaje. Mis saludos. Lleva mi hijo esperando ocho días el resultado del PCR. Y nada. Dicen que la muestra está en el IPK. Apoyo lo que dice la doctora. Pero no es fácil. Es verdad. No es fácil. Pero está en un centro de aislamiento donde está recibiendo atención médica gratuita, donde está recibiendo alimentación, donde está recibiendo medicamentos, donde está recibiendo la preocupación y el amor también que entrega el personal de salud pública. Otro ejemplo positivo de ello, un buen amigo nuestro, Marcelino Rosabal, delegado del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Granma, que se vio grave en la sala de terapia intensiva del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, al tiempo que su esposa era positiva a la COVID-19 y estaba reportada de grave en el Hospital Militar de Santiago de Cuba. Y qué bueno que ya están de alta los dos y están en su casa recuperándose gracias al esfuerzo del personal de salud pública formado por esta revolución. No por otra. Formado por esta revolución. Gracias, doctora Kenia. Vamos al diálogo con la doctora Maylen Luisa López, su director.